Grupo de Oro Presenta 40 milímetros, 15 cascajos percutidos calibre 38 Super, una ojiva y un cartucho calibre 38 Super, mismos que fueron asegurados por el perito criminalista. Ante ello, el Ministerio Público levantó las actuaciones correspondientes y, siendo aproximadamente las 12.45 horas, ordenó el levantamiento del cadáver y su traslado al servicio médico forense de esta institución para que se le realizara la necropsia de ley, integrándose la averiguación previa penal correspondiente. Con imágenes e información de Martín Espinosa, Agencia Cuadratin.